¿Quieres eliminar objetos no deseados? ¿Quieres que de esta foto tengas este resultado? Estás en el video correcto, así que iniciamos Muy buen día notloqueros, bienvenidos a un nuevo video para el canal Hoy les traigo una aplicación que yo sé que les va a hacer de mucha ayuda Pues la mía me facilitó mucho la vida Porque gracias a esta aplicación puedo eliminar algunas cositas Objetos que no cuadran muy bien en la foto Pues hoy día también te voy a mostrar que aplicación es Y vamos a aprender a usarlo, como podemos hacerlo paso a paso De verdad es muy sencillo, creo que este video no va a pasar más de 5 minutos Porque es sencillo de usar esta aplicación Así que bueno, no perdemos mucho tiempo, iniciamos con el tutorial Así que vamos Y muy bien amigos, ya estamos aquí en el teléfono Y les cuento que la aplicación que hoy vamos a utilizar se llama Eliminar objetos no deseados Pues el nombre es obvio a la acción que nosotros vamos a aplicar Pero no te preocupes porque también la aplicación se encuentra en Play Store Así que en la descripción te dejo el enlace para que puedas ir y directamente instalarlo en tu teléfono Android Esta aplicación amigos es muy sencillo de utilizar Ya que nos brinda una interfaz sencilla de entender Un menú muy sencillo de usar Nos brinda 4 botones con la cual nos vamos a centrar en uno Que es la que más vamos a utilizar De hecho, que es Galería Para poder seleccionar la imagen que nosotros queremos solucionar o arreglar En este caso, ¿qué les parece? Inicio con una imagen complicada para poder probar esta aplicación ¿Qué les parece? Entonces, para eso vamos a buscar una imagen Bueno, acá tengo muchas imágenes que ya tengo aquí descargadas Pero vamos a utilizar una que sea más complicada Excelente Me parece, creo que una muy buena prueba con esta imagen Ya que es un poco complicada Vamos a empezar por lo difícil Luego vamos hacia lo fácil Esto es complicado, ¿por qué? Porque la imagen que vamos a eliminar Que ya se imaginan qué cosas vamos a sacar a esta imagen Es muy complicada o es muy grande Tenemos aquí abajo una barra Con la cual vamos a utilizar de la siguiente manera El botoncito que dice cepillo es para poder seleccionar Las partes que queremos nosotros eliminar de la imagen Para esto vamos a ir paso a paso Por los bordes, por los costaditos Seleccionando la imagen perfectamente Así que para esto, chicos tienen que tener un buen pulso Así que controlen esa mano, amigos Que vamos a ir con precisión Todas las partes de la imagen que queremos eliminar ¿Ok? Entonces, si yo un poquito me estoy saliendo No vayan a pensar mal, mis amigos Ahorita lo estoy haciendo intencionalmente Para que ustedes puedan ver que esta aplicación Así te equivoques un poquito en la precisión Esta aplicación hace muy bien su trabajo Luego vamos en lazo Que es para poder ir por los bordes Y marcar para que le dé una precisión correcta Y se encaje perfectamente a la imagen ¿Ok? Igual no se preocupen si se pasan un poquito Pues la aplicación hace muy bien su trabajo Reconoce las partes que va a eliminar Pero para eso necesitamos que nosotros Podamos ser un poquito más preciso En nuestro pulso ¿Ok? Ya estamos terminando Y una vez que ya tenemos marcado nuestra imagen Lo siguiente que nosotros vamos a hacer Es darle en proceso Y miremos el resultado de esta aplicación Y como pueden ver familia El resultado es impecable Te puedo decir que ha reconstruido Los espacios vacíos de la imagen Eliminada un 95 o un 98% ¿Por qué te digo esto? Porque quizás vemos aquí un pequeño detalle Que quizás te doy cuenta Que es la parte de aquí Que no es tan notorio Si nosotros de repente lo ponemos así Pero para poder eliminar El tamaño de este objeto De verdad esta aplicación 100% recomendada Pues ahora pasamos con otra imagen Otro ejemplo Para que ustedes puedan verlo Le damos en guardar Y vamos a seleccionar otra imagen En este caso Vamos a seleccionar otra foto Que hemos descargado Por ejemplo Tenemos esta de aquí Listo Y lo que queremos nosotros eliminar Es a la persona que está parada Para eso Vamos a ir Si gustas Si no tienes buen pulso Y tienes miedo de equivocarte Puedes agrandar la imagen Para que le des mejor precisión Le das en el cepillo Y vamos a ir seleccionando Todo el cuerpo De esta persona Para darle más precisión Y la aplicación Puede hacer correctamente Su trabajo Y listo Ya tenemos ya preparado la imagen Vamos ahora a dar en el resultado ¿Qué tipo de resultado tendremos? Vamos a darle en el botón proceso Y esperemos Que esta aplicación Haga su magia Y wow A ver, a ver, a ver Vamos a Ponerlo en su tamaño normal Mis amigos Esta aplicación Merece De verdad Un like Un like De todos ustedes Y que ustedes Lo puedan descargar Porque es una aplicación Impresionante En el resultado Que te puede brindar De verdad 100% Recomendado Buenísimo Así que Ya saben Ponme los comentarios Me gustaría saber Ahora Qué foto O qué objeto Vas a eliminar De tus imágenes Me gustaría saber También para que Las personas puedan interactuar Así que Bueno Vamos a guardarlo Bueno Y creo que este tutorial Ha sido muy claro Como para que tomes Una decisión Qué aplicación Poder usar Para poder eliminar Esos objetos No deseados Y bueno amigos Este es todo Por el día de hoy Espero que le haya hecho De mucha ayuda Si te gustó Ya sabes Regálame un super like Suscríbete también En el canal Y activa la campanita Para que estés atento Y al tanto De todos los videos Que estamos subiendo A continuación Y acá abajo Te dejo también Mis redes sociales Para que Nos puedas seguir En TikTok Que estamos creciendo Fantásticamente Con una comunidad Hermosa Y si quieres de repente Darme ideas Sobre qué tutoriales Quisiera que traiga Aquí en el canal De repente También alguna pregunta Alguna consulta En especial Sígueme en Instagram También te voy a dejar Aquí Estoy todo el día Conectado ahí Para que nos pueda Para poder conversar Y me puedas también Hacer algunas Las preguntas O darme ideas Para poder subir Más contenido Aquí en el canal Así que mis amigos Un fuerte abrazo A la distancia Nos vemos en un próximo video Y cuídense mucho En los troqueros Y ya sabes Suscríbete Chau 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 ¡Gracias!